Muy buenas tardes, querida audiencia de este programa al cual hemos denominado Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, coach ontológico, senior coach ontológico profesional, y la verdad que es un gusto para mí volver a estar en contacto, saludarlos y traer temas de conversación como hacemos habitualmente para reflexionar, para sacar nuevas ideas, traer nuevas miradas sobre lo que hacemos habitualmente los coaches ontológicos que es mirar la vida, la realidad que nos toca vivir con ojos ontológicos, una mirada diferente. Así que bienvenidos a este nuevo programa. Hoy les quiero compartir una frase que hace poquito he leído, se me ha dado ahora por leer otro tipo de literatura, y bueno, y ha dado con un autor muy conocido, ampliamente conocido, que es Paulo Coelho. Y él nos comparte la siguiente frase, dice, ¿cuántas cosas nos perdemos por miedo a perder algunas cosas? Y me encantó esta frase porque encierra muchísimas posibilidades de reflexión, porque es una frase que parece tan simple y que uno la puede por ahí pensar o reflexionar de una manera tan ligera que podríamos perdernos muchísimos aprendizajes de todo lo que encierra, engloba y contiene esta frase de Paulo Coelho. A mí, cuando pensaba en el programa de hoy, y pensaba en qué poder compartir, que sea algo que nos abra la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Y me pareció que esta frase de Paulo era una frase muy apropiada para este programa, porque cuando reflexionaba sobre esto de cuántas cosas nos perdemos, por miedo a perder algunas cosas, pensaba en nosotros mismos, ¿no? Cuando perdemos oportunidades, perdemos posibilidades, perdemos amistades, perdemos negocios, perdemos trabajos, nos preguntamos qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó que perdimos algo que por ahí nos gustaba o nos hacía falta o lo necesitábamos? Realmente nos lleva a un espacio en donde se abre la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? No. Entonces, cuando pensaba en esto de cuántas cosas nos perdemos, pensaba en las cosas que nos perdemos cuando estamos frente a nosotros mismos y no nos animamos a mirarnos, por ejemplo. Cuando estamos frente a la posibilidad de observarnos y dejamos pasar esas posibilidades, dejamos pasar esas oportunidades de mirarnos a nosotros mismos. Y usted se preguntará, ¿para qué mirarnos? ¿Qué sentido tiene mirarnos? Y tiene mucho sentido, porque si nosotros no podemos salir de nuestro estado de inconsciencia y estar presentes en el aquí, en el ahora, se nos pierden excelentes oportunidades para nuestro propio desarrollo personal. Entre otras tantas cosas, ¿no? Pero en principio se nos pierden las oportunidades de empezar a mirarnos, de observarnos, de ver cómo nos comportamos, las cosas que decimos, cómo actuamos. Y en esa pérdida de observación, en esa pérdida de mirarnos a nosotros mismos, se nos pierden oportunidades de mejora, se nos pierden aprendizajes, se nos pierden las posibilidades de ser mejores cada día. Y créame que el ser humano ha sido creado, ha sido diseñado, ha sido pensado para ser un ser que evoluciona, no que involuciona. Que evoluciona. Y usted, aunque se resista, ha evolucionado a lo largo de la vida. Usted empezó siendo un embrión, y hoy anda caminando por esta tierra, y cuando salió de su vientre materno, poco conocía respecto a lo mucho o a lo poco que hoy puede conocer. ¿Se da cuenta? Usted ha ido para adelante, quiere o no, ha evolucionado. Entonces, cuando pensaba en cuántas cosas nos perdemos, por miedo a perder algunas cosas, pensaba en que también nosotros perdemos cuando le damos lugar a otro, para que nos digan cuánto valemos, por ejemplo. Cuando usted le da demasiado opinión, demasiado valor, perdón, le da demasiado valor a la opinión ajena. Cuando esto ocurre, usted pierde identidad, usted se desdibuja, se pierde de quién es. Y empieza a tomar relevancia la opinión de los otros. Entonces, para ciertas personas podemos ser muy buenos, para otras podemos ser muy malos. Para ciertas personas podemos ser muy útiles, para otras podemos ser completamente inútiles. Para muchas personas podemos ser agradables, y para otras tantas, totalmente desagradables. Entonces, caemos en esta ambivalencia, ¿no?, de estar en los dos extremos del mismo péndulo. Cuando nos dicen algo que nos gusta, nos sentimos bárbaros, porque le damos mucho valor a la opinión ajena, pero cuando nos dicen algo que no nos agrada mucho, la verdad que nos sentimos muy mal. Entonces, ¿cuántas cosas nos perdemos cuando le damos lugar a otros para que digan cuánto valemos? Creo que el valor de nuestra propia persona se lo tenemos que dar nosotros. De ahí la autoestima, ¿no?, que sería estimar, es valorar, es como ponerle un precio, darle un valor. Y cuando hablamos de autoestimar, estamos hablando del valor que le damos nosotros mismos a nuestra propia persona. Pero muchas veces no nos ocurre, ¿no? Y cuántas veces nos perdemos escuchando a la opinión de los otros sin escuchar la propia, la nuestra. Claro que perdemos. En esto coincidía con Pablo Coelho cuando decía cuántas cosas perdemos, ¿no? Por miedo a no perder algunas cosas. Y la verdad que perdemos muchas cosas. Muchas cosas perdemos. Entre tantas cosas que perdemos, también perdemos cuando nos sacamos del juego nosotros mismos a no valorarnos, por ejemplo. Y con todo lo que eso significa a nivel de identidad. También nos perdemos cuando no queremos perder. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero cuántas cosas perdemos cuando no queremos perder. Porque hay cosas que necesitamos perder. Y al no perderlas, perdemos. ¿Se entiende el juego de palabras? Hay cosas que necesitamos dejar en el camino. Perderlas. De que no formen más parte de nuestra vida. Usted se preguntará, ¿pero qué cosas? Mire, en todo proceso de transformación, en toda evolución de la que hablamos al principio del programa, necesitamos conservar cosas. Necesitamos eliminar o perder cosas. También necesitamos modificar algunas que no necesitamos eliminar, pero que tampoco estamos muy satisfechos de la forma en que están. Y sobre todo necesitamos aprender nuevas cosas. Por lo tanto, ¿cuántas cosas perdemos cuando no queremos perder? No queremos perder viejos hábitos, no queremos perder esas costumbres que poco nos ayudan a construir la persona que queremos construir, que no nos ayudan con el trabajo, que no nos ayudan con las relaciones interpersonales, con la relación que usted tiene con el vecino, con el carnicero, con su familia, con su esposa, con su hijo, con sus hermanos, con sus padres. Esas son las relaciones interpersonales. ¿Cuántas cosas perdemos cuando no queremos perder la forma en que nos vinculamos con todas estas personas? ¿Cuántas cosas perdemos cuando no queremos perder, aún sabiendo de que hay cosas que necesitamos sacarnos de encima, de que nos sirvieron para cierta parte del viaje, que fueron muy útiles para una parte del desarrollo personal, pero que hoy ya son obsoletas, hoy prácticamente no tienen sentido, no nos sirven. Sin embargo, las conservamos. Si no, revise su casa. ¿Cuántas cosas hay a su alrededor que ya no tiene sentido conservar? Pero que las tenemos por la duda, quizás, tal vez, a lo mejor, en algún momento, y eso nunca ocurre, nunca llega el quizás, nunca llega a lo mejor, nunca llega el algún momento, y ocurre que vamos acumulando objetos en nuestras casas que se vuelven obsoletos, que no tienen ningún para qué, no tienen un propósito definido, y que muchas veces nos anclan, nos linkean, nos conectan con ciertas emociones que tampoco son muy apropiadas para esta etapa de mi vida. Y me pregunto, ¿estaría bueno perder esas cosas, no? Estaría bueno porque si no suman, pero en algún punto pueden llegar a restar, ¿para qué las tenemos? Imagínense si este ejemplo de la casa y de los objetos que tenemos que son obsoletos, los llevamos al ámbito de nuestra vida. Imagínense qué pasaría si empezamos a mirar nuestra propia vida con esa mirada, ¿no? De decir, ¿qué costumbres tengo? ¿Qué hábitos tengo que ya no me sirven? ¿Qué son obsoletos? ¿Qué no tienen sentido? ¿Qué creencias, en qué cosas creo que ya no tiene sentido creer? Y es ahí donde se abre un espacio importante de reflexión. Cuando podemos empezar a mirar nuestra vida con una capacidad reflexiva, cuando podemos empezar a mirar nuestra vida con el propósito de deshacernos de aquellas cosas que son sólo lastres, que simplemente es un peso en nuestra vida. Es cuando empezamos a entrar en espacios en donde nuestra vida sentimos que se empieza a alivianar. Claro, porque empezamos a perder cosas. Alivianar significa empezar a perder peso. ¿Y cuántas cosas nos pesan? Que no tiene sentido conservar. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que perdemos mucho cuando no queremos perder las cosas que necesitan ser perdidas. Ocurre que hay cosas que no nos permiten crecer, que nos pasa como a la piel de la langosta. Usted sabía que la langosta, a medida que crece, va cambiando su piel, porque tiene una piel tan dura que es como un caparazón. Entonces, la parte de adentro, cuando quiere seguirse desarrollando, ese caparazón no le permite seguir creciendo. Entonces, necesita cambiarlo, salirse de esa caparazón para poder crecer y generar uno nuevo. Y así va la langosta, ¿no? Va creciendo permanentemente. Y digo, ¿cuáles son nuestros caparazones? ¿Cuáles son las creencias, las situaciones, las personas, las condiciones, los lugares que no nos están permitiendo crecer? Sería bueno perderlos, ¿no? Por eso la frase de Pablo Coelho cuando dice, ¿cuántas cosas perdemos? Por miedo a no querer perder creencias, por miedo a no querer perder amistades, por miedo a no querer perder trabajos. Porque quizás este trabajo en el que estoy, en donde tengo que estar los próximos 34 años para jubilarme, es un trabajo que no contribuye, es un trabajo que no suma, es un trabajo que no saca lo mejor de mí, es un trabajo que no me desafía, es un trabajo en el cual ni siquiera me siento reconocido, es un trabajo en el que me siento como utilizado, es un trabajo en el que siento que no puedo desarrollarme, pero lo conservo porque es mi trabajo. Y digo, ¿cuántos lindos trabajos te estás perdiendo por conservar este que no te sirve? Por ejemplo, ¿no? Me tomé el trabajo como un ejemplo. Pero podríamos hablar de amistades. ¿Cuántas personas nuevas te estás perdiendo de conocer por no querer soltar a aquella vieja persona que poco suma en tu vida? Que no te conviene. Y no la conveniencia desde el interés, sino la conveniencia desde el que te venga bien. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que no nos vienen bien, que no nos convienen? Y sin embargo las tenemos. ¿Qué pasaría si las perdiéramos? Hay cosas que necesitamos perder. Hay cosas que necesitamos perder. Y usted se preguntará, ¿cuál? Bueno, ese es el espacio de reflexión, que es único, que es personal, que es intransferible. Nadie puede venir a reflexionar por usted. Desde el coaching, por ejemplo, hacemos dinámicas conversacionales que llevan a lo que llamamos el coachee o el paciente, si se quiere, que está como mal dicho paciente porque no trabajamos con personas que tengan algún tipo de enfermedad. Pero ese coachee que está ahí enfrente, esa persona que tiene ganas de superarse, conversa con nosotros y al momento de conversar abrimos espacios de reflexión en donde hacemos algunas preguntas. Pero el proceso de reflexión, el proceso de masticar la idea es un proceso personal, es un proceso intransferible. Es un proceso del cual hay que hacerse cargo de decir, bueno, es el momento de pensar si esta es la vida que quiero tener. porque si no es la vida que quiero tener en cualquier ámbito de su vida del que estemos hablando, es un buen momento para que usted decida, elija y accione con algo nuevo, con algo diferente en su vida. Pablo Coelho me traía estos espacios de reflexión con su frase, cuando decía cuántas cosas perdemos por miedo a no perder algunas cosas. Y pensaba en que perdemos cosas cuando no nos animamos a ganar. Claro, hay cosas que necesitamos sumar en nuestra vida, a eso le llamo ganar. Hay cosas que necesitamos incorporar un nuevo conocimiento, incorporar una nueva relación, incorporar un nuevo trabajo, incorporar una nueva amistad, incorporar un libro, incorporar una película, incorporar una capacitación, incorporar una conversación. Y digo, ¿qué pasa? ¿Cuánto perdemos por miedo a no ganar un nuevo espacio en el trabajo, un nuevo espacio en mi familia, una nueva oportunidad para mí? ¿Cuántas cosas estamos perdiendo por quizás no tener la valentía por ir por las cosas nuevas? Perdemos cuando no nos animamos a ganar, por ejemplo, en nuestro desarrollo personal, para ser más poderosos y transitar mejor el tiempo que nos queda por vivir. Perdemos de tantas formas, perdemos por miedo a ganar también. Sí, claro que perdemos. Perdemos cuando no nos animamos a modificar aquellas cosas que sentimos que no están bien, que necesitan una vuelta a rosca. Pero por ahí no encontramos la manera o simplemente no tomamos la determinación de hacerlo. Y créame que ser determinado en la vida es un valor importante, porque muchas de las cosas que se han logrado en la vida se han logrado gracias a la determinación de las personas. Entonces, ¿usted qué está esperando para determinarse? ¿Usted qué está esperando para tomar el timón de su vida, las riendas y direccionar la vida hacia donde la quiere llevar? ¿Cuántas cosas perdemos cuando no nos animamos a valorar las cosas que queremos conservar? Porque siempre le hablo, querido oyente, de todas las cosas que queremos transformar. Y cuando hablamos de transformar, hay una mirada muy interesante que aporta a esto de la transformación, Humberto Maturana, que habla sobre frente a un proceso de transformación, en lugar de pensar lo que quiero cambiar, me enfoco en lo que quiero conservar. Y digo, ¿cuántas cosas perdemos por no valorar aquellas cosas que queremos conservar? Queremos conservar la honestidad, queremos conservar la responsabilidad, queremos conservar nuestro compromiso, queremos conservar ser trabajadores, respetuosos, ser buenos amigos, ser atentos, ser cariñosos, ser personas de bien, eso lo queremos conservar y son valores que tenemos que no los valoramos, entonces, ¿cuánto perdemos al no valorar nuestros valores? ¿Cuántas creencias, recién le hablé de creencias, las creencias que tenemos que cambiar, que pocos nos suman, pero, ¿y cuántas otras creencias tenemos que son fantásticas, que son súper productivas, que son funcionales con aquello que queremos lograr? y que por no valorarlas, por no darle el peso que se merecen en nuestra vida, las empezamos a dejar a un costado y pierden protagonismo en nuestra vida y nos diluimos, se pierde nuestra esencia y esas cosas, querido oyente, las tiene que mirar, las tiene que conservar, las tiene que valorar, las tiene que poner sobre la mesa y decir, este soy yo y estas cosas de mi vida están muy bien y están funcionando y que estas cosas que están muy bien y que están funcionando en su vida le sirvan para aparancarse, que le sirvan para propulsar otras áreas de su vida en donde no están las cosas tan bien, ¿me explico? Tome esa fortaleza que usted tiene en su vida, anímese a apoyarse, que le sirvan como plataforma de despegue para que usted pueda llegar a desarrollar aquellas áreas de su vida en donde, bueno, las cosas aparentemente no están tan bien. ¿Cuántas cosas perdemos cuando no arriesgamos? Hay una canción muy bonita que en una parte habla de de esto de arriesgarse, de tener el valor de arriesgar lo que uno es por lo que puede llegar a ser y me parece una frase sumamente ontológica una frase una frase que es pro vida una frase que es pro desarrollo una frase que te anima a desafiarte, ¿no? ¿Cuántas cosas perdemos cuando queremos seguir siendo las mismas personas? ¿Cuántas cosas perdemos cuando nos encaprichamos en ciertas posturas que sabemos que no benefician a nadie ni siquiera a nosotros mismos? ¿Cuántas cosas piense? ¿Cuántas cosas perdemos por no animarnos a dejar de ser quienes somos con la idea de poder llegar a ser alguien mejor? ¿Con esa persona que podemos llegar a ser? ¿Cuántas cosas perdemos? ¿Y el miedo qué decir del miedo que no que no hayamos conversado ya? El miedo es un buen consejero claro que sí es un consejero que que se activa en nuestros niveles de instintivos más básicos y que nos permiten preservar la vida el miedo nos aleja de todos los peligros el miedo es una emoción y como tal nos habla algo nos dice ahora cuando ese miedo es más una conversación que una emoción cuando ese miedo pasa más por la razón es un miedo que estaría bueno chequearlo que sería muy productivo poderlo poner sobre la mesa y mirarlo observarlo reflexionarlo porque es un miedo que probablemente nos esté condicionando nos esté limitando para conseguir y lograr aquellas cosas que queremos lograr por lo tanto lo animo a que cuando usted tenga miedo lo escuche el miedo porque el miedo le va a hablar le va a decir algo le va a marcar algo en lo que usted tenga que tener cuidado o alguien con algo con una situación con un contrato con un alquiler con una compra con una venta con una relación con una amistad con un negocio con una salida con un viaje algo le va a decir el miedo pero amigo no viva con miedo escúchelo es una emoción que aparece que preserva la vida pero aparece disparada por algún evento en particular distinto es vivir con miedo todo el tiempo porque eso nos deja paralizado nos quita la capacidad de acción no nos permite movernos no nos permite ir por aquello que queremos lograr y en la vida necesitamos tener una cuota de valentía una cuota importante de agallas de ir al frente de arriesgar lo que somos por lo que podemos llegar a ser si de eso se trata porque si usted vive su vida calculando cada paso que da no digo que le vaya a ir mal simplemente pienso en la frase de Pablo Coelho y digo cuántas cosas perdemos por miedo a no arriesgarnos por ejemplo o cuántas cosas perdemos por no tener agallas entonces el miedo es un consejero es un buen consejero porque hay muchas cosas que perdemos por miedo así que está bueno escucharlo ver qué nos dice y qué podemos aprender de él cuántas cosas nos perdemos por miedo a perder algunas cosas dice Pablo Coelho algunas cosas que ya no tienen sentido conservar que ni siquiera tienen un valor digamos que simbólico o emocional que son qué sé yo costumbres tradiciones familiares algo que venimos haciendo así porque mi abuela lo hacía así pero si tuviéramos a la abuela conmigo y le preguntáramos por qué lo hacía así nos diría cosas que realmente nos sorprenderían y que ustedes dirían hemos estado trabajando todo este tiempo bajo este paradigma y en realidad no tiene ningún tipo de sentido cuántas cosas perdemos por miedo a perder algunas cosas dice Pablo Coelho y yo quería regalarles una frase similar pero dicha en positivo dicha al revés dicha como en espejo y es la frase con la que quiero cerrar el programa dice así cuántas cosas ganamos cuando tenemos el valor de perder algunas cosas cuántas cosas ganamos cuando tenemos el valor de perder algunas cosas así que amigo lo animo lo animo a que a que piense en cuántas cosas puede ganar cuando usted tenga el valor las agallas de perder algunas otras y de esta manera alivianar su vida para transitar un camino de reflexión un camino de diseño y un camino en donde la vida se vaya construyendo según su voluntad bueno muchas gracias por haberme acompañado gracias por haber estado en este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad nos vemos en la próxima un fuerte abrazo chau chau chau